Hola que tal, bienvenidos a su canal Underground Toys, les habla su servidor Robert Rodríguez y bueno aquí están viendo a Baby Yoda, pero estamos esperando a que se seque un poco para hacerle su unboxing correspondiente y aquí le hicimos un repaint, algo de sombreado, no sé, es la primera vez que intento algo así entonces pues se ve raro, pero ustedes ya me dirán que tal parece, a mi me gustó como se ve, a pesar de que se ve raro se ve bien se ve muy chulo, si se ve como que ese estilo medio sombreadito, no? pero, pero pues no sé, ustedes ya me dirán, recuerden que este es un bootlexillo, me gustó dejarle así la ropita lo único que le pinté fue la cabeza y de hecho por aquí arriba le pusimos algo de plastilina epóxica porque se veía mucho el hueco que tenía por ahí y también tapamos el hueco donde viene la luz parpadeante esta se la sacamos, por ahí está, entonces todo esto fue, realmente el repaint fue más forzoso por esa misma cuestión de taparle eso que lo hacía ver feo ahorita pues vamos a ir a aplicar el fijador para que ya quede pues nuestro Baby Yoda listo y ya se vaya con los porgs, porque lo voy a poner con los porgs ahí le hicimos un, ese detallito, ese pequeño detallito y le pintamos el borreguito y bueno pues ahí está muy bonito el Baby Yoda ahorita vamos a hacerle su unboxing, vamos a aplicar lo que sería el fijador ok ¿cómo están? ya después de la intro, después de que ya fuimos a ponerle fijador a este hermoso Baby Yoda pues ya estamos aquí de regreso con ustedes, muchas gracias un nuevo video, un nuevo unboxing de su servidor Robert Rodríguez y es raro chicos, es raro estar haciendo un unboxing ya nos habíamos aventado un rato sin unboxings puros videos y bueno puros videos y hoy vamos, hoy voy a grabar otro tal vez estoy pensándolo, tengo que aclarar varias ideas para ese video pero todavía está en proceso por el momento igual y si sale y me lo aviento hoy hoy mismo se sube, si no se estará subiendo mañana o pasado mañana pero bueno, el punto es que vamos a revisar este Baby Yoda que está excelentemente brutal y bueno lo bonito, lo chido de este Baby Yoda es de que ya les dije, hicimos unos arreglos para que se viera cómo se ve actualmente, vean, se veía mucho mejor porque pues estaba muy, se veía mucho que era bootleg de por sí, la figura está muy bonita como para dejarla que se vea medio rara, ¿no? entonces pues sí, ahí está el repaint este es algún tipo de sombreado, no sé para que se vea como que la pielecilla diferente no se vea tan parejo el color y bueno pues aquí está, ya está seca la figura se puede notar y la verdad es que está muy bonito este Baby Yoda está increíble vamos a ver prácticamente las articulaciones que no son muchas, de hecho la figura está muy padre de la cabeza sí tiene articulación pero no se la voy a mover se mueve muy leve y la quiero dejar así ya vieron, sí se mueve pero así la vamos a dejar vamos a pasar a las articulaciones rápidamente y hablamos un poco después de la figura nada más esa carita tan hermosa que tiene con razón el Mandalorian no le quiso hacer nada y como les estaba platicando pues ya vieron, sí tiene un movimiento de cabeza muy leve realmente se puede hacer más brusco pero yo no lo quiero hacer porque no quiero que se truene la plastilina epóxica que le puse entonces aquí está un leve movimiento de este querido y hermoso Baby Yoda para lo que sería la parte del brazo un movimiento de arriba hacia abajo nada más esa sería la articulación que tiene en su chamarrita en su borreguito yo le digo y precisamente como te estás percatando el movimiento también lo tiene en las manos las manos también son articuladas y ahí está el movimiento está perfecta la figura realmente no hay nada que decir nada, o sea la figura está increíble de donde tú la quieras ver las patitas creo que es lo único que no puede mover viene completamente fijas no las puede mover ya lo intenté y no pero bueno pues no es mucho que hacer pues prácticamente la figura sí está bien y pues lo que importa que se articule pues serían más que nada las manitas y bueno pues aquí está muy bien muy buena pieza es el momento para suscribirte y darle bueno ya está bien olvídenlo si es un preciso momento para que te suscribas a mi canal para que obviamente actives la campanita de notificaciones para que veas cada cuando suba unos videos en esta pandemia nos estamos aburriendo horriblemente pero estamos haciendo lo que se pueda para dejar casi un video diario casi últimamente pues me he podido hacerlo por las tareas y ya saben pero pues ahí vamos y bueno pues vamos a mostrar ya lo único que nos haría falta es nada más y nada menos que su sablecito de Baby Yoda no sé por qué viene con un sable pero viene con un sable y está muy bonito eh santo Dios olvídenlo de aquí de la expoxica ya se la abrimos pero pues no sé cómo se la podamos poner ahí con no sé yo creo que se lo vamos a amarrar con una liguita o algo para que no no se truene pero si ya vieron de aquí ya se truene la expoxica de ahí pero no hay ningún problema pues es natural no se me olvidó que de ahí le habíamos puesto expoxica pero pues prácticamente aquí está su sablecito y pues ahí está no un sablecito verde ¿por qué? pues porque es Baby Yoda no y bueno pues prácticamente no hay nada más que decir vamos a hacer un panorama rápido y a platicar un poquito de la figura realmente el rostro está muy bien detallado muy bonito muy buena cara está precisamente como lo vimos nada le hace falta sosteniendo su tacita para que se tome su caldito porque él sí se pudo tomar su caldito diría el Thanos que fortuna como dice Thanos dice que suerte tienen algunos a él sí lo dejaron tomarse su caldito y a Thanos no la verdad es que esta figura está muy bonita está muy padre vean nada más el esculpido y bueno ya el repaint pues ya se lo hicimos nosotros bueno se lo hice yo pero pues ya se hacía aparte ¿no? pues la figura está muy bonita la verdad es que está muy padre ya le arreglamos unos cuantos detalles que hacían ver a la figura pues más bootleg que de lo normal y bueno pues creo que quedó increíble se hizo lo mejor que se pudo y la verdad estoy contento con el resultado se van a ir esta figurita se va a ir con los porcs porque necesita estar con los porcs tanta ternura junta y bueno pues nada más que decirles simplemente recuerden que pues no salgan de casas y no salgan de su casa y pues bueno pues para eso estamos nosotros los que estamos haciendo videos también les debo de pasar a recomendar un canal aquí en esta parte va a aparecer el canal que vamos a recomendar que es el de un buen camarada que es 3T4 Esmeralda que es un chico que bueno apenas creó su canal hace unos días ya subió su segundo video vayan a visitarlo por favor suscríbanse a su canal háganos este gran favor de hecho puse uno de sus videos sin creer están muy buenos tiene dos unboxings también colecciona Titan Hero Star Wars muchas cosillas y bueno pues suscríbanse a su canal apóyenlo por favor y bueno también apoyen al canal de mi buen camarada Luz Nocturna que estará apareciendo por aquí y pues también visiten los canales de la camaradería y muchas gracias por ver este video estás con tu servidor Robert Rodríguez espero que te haya gustado este bonito Baby Yoda que bueno está muy bueno para ponerle unas fotos y pues nada más que decirles por el día de hoy muchas gracias un abrazo y bueno estaremos subiendo a lo próximo posteriormente estás con tu servidor Robert Rodríguez que tengas un bonito día hasta la próxima un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo